Previamente en Niehime Tokemono no O, Leonhard derrotó en una feroz batalla a Fenrir, el terrorista que atacó a Osmargo. Pero su vida terminó siendo arrebatada por su mano derecha a Nir, quien finalmente le otorgó a su amigo el descanso eterno luego de tener esa batalla que tanto anhelaba. Continuando así con Niehime Tokemono no O. Luego de la batalla, Anubis le informa a Leo que por el momento no se han registrado más disturbios. Por fin la paz está volviendo al reino de Osmargo. Leo se alegra de que las heridas de Anubis ya se estén curando y le pide disculpas por pedirle demasiado durante la batalla. Pero él dice que haría cualquier cosa por su majestad. Al parecer se está preparando una ceremonia para ser celebrada dentro de dos días, pues como capturaron a los rebeldes de Fenrir y Leo se encuentra bien, quieren hacer una celebración a la capital de Osmargo. Aunque Anubis tiene pensado dejar a Sari fuera de la celebración, porque el rey arriesgó su vida para salvar a su reina del enemigo, una reina humana. Si Sari fuera bestia, sería una historia encantadora, pero como es humana, es posible que se genere alboroto. Él no está muy de acuerdo con esto, pero Anubis dice que solo es un consejo. La última palabra la tiene Leonhard. Mientras tanto, Ambit le muestra los pasteles que hizo para la celebración a Sari. Ambas les encantan y están muy conformes con el resultado, y le ofrecen un poco alante, pero él los rechaza porque está muy concentrado en su entrenamiento. Ambit le pregunta a Sari sobre el anillo que Leo le regaló. Ella le dice que durante la batalla con Fenrir se rompió, lo que entristece a Ambit ya que a ella le gustaba. Esto porque tenía el color de los ojos de Leo, y además era un detalle del amor de Leo hacia Sari. Lante dice que ese anillo no es nada importante, pues como será la futura reina, ella podrá tener todos los anillos y alhajas que quiera. Viéndolo así, Ambit piensa lo mismo, y le dice a Sari que hable con Leo sobre eso, pues es muy importante que ella tenga un anillo por el mismo del reino. Horas después, Sari habla sobre el anillo en su habitación con el rey. Él le explica que el anillo que le entregó, solo era para proteger su salud de los efectos del miasma. Y como Sari ya puede tolerar los efectos, él le dice que ya no necesita otro anillo. Aunque Sari sí quiere tener otro, pero tiene vergüenza de pedírselo. El buen Leo se percata de esto, y decide llevar a Sari a un lugar secreto un poco lejos del palacio. Allí hay un gran árbol, uno que guarda parecido al árbol donde se construyó el palacio de Osmargo. Normalmente, ese árbol se oculta detrás de una barrera para evitar que entren y arruinen su pureza. Allí se encuentra un hermoso lago, y también se encuentran las frutas que Leo usó para hacer el anillo que protege a Sari de sus molestias por el miasma. Se dice que este lugar es lo último que queda de cuando un cielo azul sin nubes de miasma cubrían estas tierras. O al menos eso cuentan las leyendas, y por estas leyendas, este lugar se considera como sagrado. Tanto así, que solo la realeza y algunos sacerdotes de alto rango pueden cruzar la barrera que lo protege. Leonhard le pide la mano izquierda a Sari, y le pone un nuevo anillo. Él le puso el anillo en su anular izquierdo, porque recuerda que le dijo que poner un anillo en la mano izquierda, es símbolo de la promesa de que estarán juntos por siempre. El anillo de antes solo era para mantenerla a salvo, pero este nuevo anillo será un símbolo de su unión eterna. Él le pide que lleve su nuevo anillo y salga junto a él cuando se celebre la ceremonia, y así pueda finalmente presentarse como su futura reina. Aunque tras pensarlo un poco, al final ella no decidió asistir, porque sabía que últimamente hubo mucho alboroto en el reino, y no quiere empeorar la situación. Leo respetó su decisión, y días después, mientras Sari buscaba algunos libros para leer, se topa con el juez Seth en el camino, mientras él iba a investigar algunas cosas en otro lugar. Hey, soy Belial, estoy aquí para decirte que si das like y te suscribes activando la campana de notificaciones, me estarías apoyando mucho, para que pueda continuar trayendo más resúmenes al canal. Y recuerda decirme en los comentarios qué anime quieres que resuma. Pero bueno, sin nada más que decir, continuemos. Luego Sari va a su habitación ya que está a punto de llover, y mientras busca refugio por su temor a los truenos de la tormenta con Leonhard, él habla sobre el día que descubrió que sería sacrificada. Él explica que su padre, el rey anterior, fue quien ordenó los sacrificios, y él tuvo que continuar con ellos. Aunque él nunca devoró a ninguna doncella, cuando las liberaba no podía hacer nada para asegurar su seguridad, pues una vez que son elegidas como sacrificio, ya no pueden volver a sus vidas anteriores. Sari quiere cambiar el tema de conversación, y le pide a Leo que le cuente una historia. Es entonces que él decide contarle sobre su madre. Cuando Leo era pequeño, la única madre que conoció fue el retrato de la reina fallecida, que según los rumores murió cuando nació él. Pero Leo estaba seguro de que esa reina no era su madre, pues él tiene sangre humana, y se preguntaba de dónde venía, y si realmente tenía una madre de verdad. En caso de ser así, ella seguía con vida. Desde siempre él ha sentido que nadie realmente deseó su nacimiento, pero Sari intenta consolarlo diciendo que eso ya no importa, pues ahora ellos dos están aquí juntos y felices. Gracias a eso pueden amar a otros y poder ser amados, y para Sari eso es lo único que importa. Leo le da la razón, pero comenta que muy pronto otro sacrificio será enviado, y Leo cree que ya no podrá seguir ayudando a los sacrificios sin que se enteren de esto. Él tiene la idea de arrancar el problema de raíz, pensando en desaparecer el sistema de sacrificios, Pero como esos sacrificios han mantenido la paz entre tierras humanas y tierras bestiales, las generaciones que lucharon en la guerra no aceptarán que Leo elimine este sistema. Aunque las nuevas generaciones aún no han aprendido a odiar a los humanos, así que si Leo quiere que las antiguas tradiciones no afecten a la nueva generación, tendrá que establecer una relación con los humanos. Pero primero, Leo deberá eliminar los rencores que existen entre las especies, pues si una bestia cruza las tierras humanas, es posible que la asesinen, al igual que si un humano cruza las tierras de las bestias. Para que ese sueño se haga realidad, debe enviar un emisario al reino humano, pero como es posible que ese emisario muera, Sari se ofrece a ir a ella misma, porque como es humana, tal vez la escuchen. A Leo le parece sensato, y habla sobre eso en el consejo, pero Anubis no está de acuerdo en eliminar el sistema de sacrificios, y mucho menos aliarse con el reino humano. Lo que Leo busca es que los dos reinos sean iguales, y se lleven bien las dos especies para evitar violencia y muerte sin motivo. Los ancianos dicen que el pueblo de Osmargo respeta mucho a su rey, pero si él se une con los humanos, es posible que haya todo un caos en el reino. Es ahí cuando Lante mete su cuchara contradiciéndolo, afirmando que nadie ha vivido lo suficiente con los humanos, como para tener una verdadera razón para odiarlos, y que los poderosos inconscientes como ellos, no deberían hablar en nombre del pueblo, cuando ellos ni siquiera se esfuerzan en escucharlos. Él se ofrece a escoltar a Sari para asegurar su seguridad en el reino humano, pero ella le dice que eso no es una buena idea, pues además de que Lante no se sabe controlar, lo van a linchar por ver a tremendo furro en el reino humano, y si eso pasa habrá más problemas. Al terminar la reunión, Leo le dice a Sari que no llegaron a un acuerdo, pero Anubis solicita hablar con ella en privado, cosa que la sorprende. Al verlo, ella le dice que es muy raro que le pida hablar, porque casi siempre tiene un odio hacia ella. Pero es ahí que Anubis le pregunta si sinceramente cree que los humanos y las bestias puedan llegar a entenderse. Sari dice que sí, poniendo de ejemplo esta situación. Anubis la odia bastante, pero la odia por como es, no por ser humana, aunque de igual manera, él habla con ella sin ningún problema, como si fuera otra bestia. Si alguien tan terco como Anubis puede hablarle sin ser afectado por su especie, entonces las demás bestias podrían hacer lo mismo con los demás humanos. Esas palabras convencen a Anubis, así que aprobará la misión para ir al reino humano y también la nombrará como emisaria. Esto contenta a la prota y le agradece a Anubis por su amabilidad. Realmente ella dudaba que el amargado Anubis fuera capaz de ser amable y ella se va corriendo para contarle la noticia a Leo, a lo que él comenta que la enviará pronto a las tierras humanas, pero no piensa dejar que ella vaya sola. La enviará con Lante y otros guardias, aunque Sari se niega, pues no quiere causar problemas y que le hagan daño a su escolta. Sin embargo, Leo le dice que es imposible dejarla ir sola y es aquí cuando llega a tiempo la bestia divina más increíble de este anime, Benu. Se ofrece a acompañar a Sari, pues él no es humano ni bestia y las leyes de ambos reinos no se aplican en él. El KFC este podría llevarla al reino humano muy fácil y sin causar problemas. Eso convence a Leo y acepta que Sari vaya con él. Mientras tanto, en una de las bibliotecas secretas del reino, el juez Zet investiga la biografía de la sangre real, pues hay mucha información sobre los nacimientos de los antiguos reyes, pero curiosamente no hay ninguno de Leo. Él cree que hay un secreto en el nacimiento de Leo y tiene razón, pues ocultaron su información porque es mitad humano. Y si Zet descubre esto, todo cambiará para siempre. Sari se despide de sus amigos para dirigirse hacia su antiguo hogar, el reino humano. Ella le promete a Leonhardt que hará bien su trabajo de emisaria y logrará convencer a los humanos de dejar sus diferencias a un lado con las bestias, para que por fin pueda haber paz entre ellos. ¿Qué nuevos amigos hará Sari en su próxima aventura? ¿Estará la identidad secreta de Leo en riesgo? ¿Cuándo subiré otro episodio de Lastame? Estas preguntas y muchas más serán respondidas en la siguiente parte. Y si la quieres cuanto antes, dale like, suscríbete y comenta, porque si llegamos a los 8000 likes y 200 comentarios, les traeré la siguiente parte lo antes posible. Así que dime, ¿qué te parece este anime? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. En fin, yo soy Belial de Belial Recaps y nos veremos en el siguiente anime.